No sé dónde debería ir todo esto, o cómo proceder qué más tengo que hacer. Voy a volver otra vez a la capilla. Esto nunca lo puedo investigar bien porque están los carapollas. Ahora que tengo que volver con la paga esta de echarle las cartas a la que tengo voz. Son las escrituras del culto y no creo que valga la pena leerlas. ¿Quién puede ser este? En fin, da igual. Vale, ¿y hay algo que...? Reproduceme esta. ¿Cuál es esta? ¿Algo que...? Espera, ¿en el altar? De algún modo recuerdo esta vidriera. Nunca lo investigué antes. Muestro a Dios y al hombre y la mujer que la parieron a ella. Cuando era una niña, solía venir a esta capilla a menudo. Venía a adorar a Dios y a pedirle que escuchase mis plegarias. Pero no era yo exactamente. De hecho, era Alesa cuando era una niña pequeña. Sin embargo, ninguna de mis plegarias recibió respuesta. Y ahora... No somos aficionados al tarot. No. No. Y ahora tenemos poder del talismán del sello de su puta madre. Y ahora usamos esto. Ahí me reproduces el cassette. Pues, no había investigado antes la vidriera esta. Creo que estas puertas están cerradas. Aquí no me deja volver. Y aquí no me deja salir. Que veo enemigos, creo. Ah, sí. Había un pavo que me va a pegar. Esta vez. Si me pega, estoy muerto. Porque ya llevo un hit. ¡No! ¿Será que me puedo tirar el... No, no me puedo tirar el piso de abajo ni de puta coña. ¿No me puedo tirar el piso de abajo? Hostia. Ah, no creo, ¿no? Porque están a la misma altura. Si me tiro, me tiro el vacío. No me tiro el piso de abajo. Pero... No estaría mal... Eh... Puta cámara de mierda. Que autogira. Ah, no estaría mal echar un vistazo a eso. No he perdido mucho avance. Bueno, no tengo nada de avance. Ah... Espera, aquí... Oh, es un ascensor. No lo había visto. Estoy ciego, tío. Un ascensor. Ah... Soy retrasado mental y ciego. Retrasado mental y ciego. Fuck. A ver si el hijo de puta se mueve. Y si no, le voy a meter con... No es que me guste gastar balas. Y es la primera vez que yo creo que... Bueno, salvo a los perros del principio. Muerto, que te follen. Ah, es que estoy sin... Ah, mira, recuerdo. Estoy sin curaciones. Ah... En algún momento había que gastar. Un puto ascensor no lo había visto, macho. Bueno, tranquilo, eh. Ah... Estoy ciego, cansado, tonto... Lo que sea. No lo había visto. Yo pensando que ya lo habías descartado. No, no, no. Es que no lo había visto. No lo había visto, tío. Dios. No, no lo había visto. Vale, pues para el próximo día no voy a estar atascado. Otro hijo de puta de estos. Lo que estoy es a... Necesito una puerta con curas o algo. No te... No te caigas. Necesito una puerta con curas. Una cojonuda. La misma pero de fondo. No, 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 no. Por proximidad voy a checar la de la izquierda, pero... Voy a palmar en ambas. Porque aquí suena a bicho bola y no veo. Está al fondo el bicho bola, lo he visto ahí. Voy a tener que disparar, es que estoy en torre. Pero no fall... Retresito mental. Apuntándose a los cojones. Creo que va a ser mejor la escopeta por si puedo stunearlo. Tengo que gastar aquí. ¿Cámara? Ah, muy bien. Déjame pasar. Déjame, no. Al menos eso es lo que tengo. Que son menos cuarto, me he pasado ya 15 minutos. Vamos a seguir un rato más. Voy a reiniciar la cámara. Vale, se ha reiniciado el enemigo también. Tengo que disparar, o sea, no hay otra forma ya. Como voy de vida... Lo que hay. Cerrado. La morgue. Copeta. La morgue. ¿No tendréis un botiquín o algo así? A puerta esta beta, dentro hay alguien envuelto en una bolsa. Quizás no. Están definitivamente muertos. Pues yo veo como que te sale un gusano o así, ¿no? ¿Qué es eso que tiene la fruta cabeza? Te sale ahí un gusano cremallera. Chumba. Eh, una carta del terror. Este mundo está loco... Este mundo loco y confuso ha hecho que me acostumbre a las cosas más extrañas. Para mí es fácil decirlo, pero ellos son totalmente repugnantes. Tengo la sensación de que tarde o temprano voy a enloquecer. Pues estás ya en la mierda. No se puede que ya esté loca. ¿Quién sabe? Coge la mierda esta. Carta del tarot, ¿cuál? El colgado. El hanged man. Ojo. Está en una especie de morgue. Es una carta lastimosa. El hanged man, tú. El hanged man. Justo lo pone. Puto hanged man, tú. O como se pronuncia. No, puta idea. O miras. Ah, y ahora se levanta. ¿Muere? Un botiquín en la basura o algo, tío. ¿Una pared? Mierda, no sé qué ponía. Fuck. 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 Vale, he venido aquí a por una carta del tarot. Tengo puerta derecha. Esos son recargas del Stundal. Pero yo quiero una puta curación, tío. Esta habitación parece la de papá. Más que un simple parecido. Pero papá no está durmiendo en la cama. En la cama hay un diario mohosa. Ojo, ¿se viene revelación importante de la historia? Por algo he continuado jugando, me cago la puta. Esta letra, ¿es este el diario de papá? Porque estaría aquí. Ojo, ¿qué se viene? Vas a ver. A veces, incluso ahora, tengo la sensación de que esa niña es una reencarnación de Elesa. Ahora eso no me preocupa demasiado. Todo está olvidado. No tuviste amor, Cheryl. ¿O era Elesa? Ahora Cheryl es otra vez Elesa. No importa de quién pueda haber sido la reencarnación. Esa niña era mi más preciado tesoro. Pero el nombre era erróneo. Entonces, solo pensaba en ella como sustituta de mi perdida Cheryl. Cuando ella sepa la verdad, ¿se sentirá mal? Lo que me preocupa. Gracias, Popo. Así que yo era Elesa después de todo. Pero todavía me queda un rastro de otro recuerdo. No he olvidado a mi dulce y amable madre. Cuando intento hacer la televisión en el vídeo no pasa nada. ¿Y tiene reproducción de reproducción de casete? Yo que sé. Igual es un Toer 1 retro. Aparte dice que no pasa nada. O sea, que está todo roto. Y ahora suena el teléfono. ¿Para qué preocuparse del teléfono? Sé que no está conectado. Eso nunca antes ha impedido en Silent Hill a un teléfono sonar. No sería la primera vez que suena un teléfono no conectado en Silent Hill. ¿No tienes a señor Harry Mason un botiquín, tío? Y por cierto, me ha dejado... ... ese camino. Esto parece como más definido. Yo maté a todos esos míos. ¿Por qué está vivo? Porque hay... No, porque hay esos nuevos. Vale, es todo recto. No tiene pérdida. Lo que sí tienes probable es muerte. Ah, yo maté a uno y ya no aparecen otros dos. Era la primera... La primera y la última. Las que se podían abrir, creo. Lo voy a matar ya. No sé a quién le está pegando, pero vale. Era la primera y la última. No, la primera y la penúltima. Buah, de aquí no pasó... De aquí no se lo que vivo. No sé a dónde estaba apuntando la gilipollas, está. No, 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 que si me pegan me muero. De puta madre. Eh, bueno, pues he gastado balas a lo tonto, pero... Puedo terminar. Cerrado. Ok, un carapolla. No había nada más ahí, ¿no? Una puerta al fondo. Ok, vamos a investigar las puertas estas que están cerradas seguro. Y luego al carapolla. Pero antes... Que hay un pavo, ¿no? Me da mucho gusto. Por eso yo soy... Me da mucho gusto el carapolla. No me gustan las carapollas. Ok. Me... Me... Oh... Eh... Hostia, esta habitación es la del Siren Hill 2. El próximo stream me parece que va a durar poco. La habitación de mariposas, tú. La del Siren Hill 2. Un punto de guardado. Perfecto. De puta madre. Eh... Lo dejamos por aquí. Eh... Dentro de hora y media, eh... Vuelvo con Star Wars 2 y la llave que me faltaba del otro lado. Una llave de latón. Ah... Esta es la habitación de Silent Hill 2. Ya, ¿no? Que hay convención de moteros en mi puta casa. Ah... Vamos a leer esto. Vamos a investigar la sala. Voy a guardar. Y se me va a quedar de puta madre. Eh... Me alegro de haber avanzado un poquito más. Y esta sala, junto con esa puerta... Igual detrás de esta puerta, cuando tenga todas las cartas del tarot y la pueda abrir o lo que sea, es directamente al final. Así que puede que el siguiente stream dure poco. Un bloc de notas. Adentro hay algo escrito. Ella está detrás de esta puerta. No sé cómo, pero puedo sentirlo. Pero no es la única que está ahí. Siento la presencia de algo extremadamente peligroso. Incluso nauseabundo. O quizás, lo que ellos llaman Dios. Sin embargo, abriré la puerta. Basta ya de esta chachara insustancial. No soy Dios. Pero tengo la intención de salvarla a ella. No. A ellos. La última notación fue escrita hace unos 17 años por Harry Mason. Parece que papá escribió también esto. Voy a leerlo otra vez. Está detrás de esta puerta. No sé cómo, pero puedo sentirlo. No es la única que está ahí. Siento la presencia de algo extremadamente peligroso. Incluso nauseabundo. Quizás es lo que ellos llaman Dios. Sin embargo, abriré la puerta. Va a estar ya de esta chachara insustancial. No soy Dios. Pero tengo la intención de salvarla a ella. No a ella. Lo escribió Harry Mason. Espera, estoy yo diciendo... Ups. Estoy yo diciendo que esto es del 2. Pero esto es del 1. Mira, Dalia Gillespie. Estoy confundiendo juegos, ¿verdad? De hecho, sí. Porque esta puerta es del 1. Porque la puerta que yo decía del 2. Ahora no sé si es hacia arriba. No voy a comentar más. Estoy confundiendo puertas. Puerta del 1, claro. Al fin y al cabo este juego con este juego. Pero bueno, da igual. Que esto es la puerta del 1. Que era la que se abría con... Con la pirámide... Con el triangulito este. Con el Ankh. Con este y el símbolo serpiente este de... Sí, me acuerdo más o menos. O sea... Dragon Block. O sea, block de dibujo. Este es mi cuaderno de bocetos de hace 17 años. En la cubierta hay una imagen de papá. Realmente muy mala. ¿Qué haces tú aquí? Dibuja mejor que yo. Literalmente. ¿Puedo ver los dibujos? Sí. Vale. Es el Hanged Man, el Ojo, la Reina, el Rey... Es que son las cartas del Tarot y la Luna. Vale. O sea, eran dibujos de las cartas del Tarot. Libros... En el estante de arriba hay libros de enseñanzas religiosas, libros de texto y cosas serias. Estos dos estantes están llenos de libros de cuentos como El Mago de Ocio y Alicia en el País de las Maravillas. Aquí están Mamá Ganso y Cenicienta. Recuerdo que me encantaban. Mamá Ganso me acabo de enterrar que existe. Ni puta idea. Los grabatos que hay aquí en el suelo son de Alesa. Por alguna razón siempre pintaba monstruos como este cuando estaba sola. También solía pintar con Claudia. Unos buenos padres y un colegio divertido. Mundo feliz donde todos se pasaban. El día sonriendo, sonriendo y riendo. O sea, todo lo que nunca tuvimos. El armario. Bueno, no se me paraba. Tengo tiempo de ponerme nostálgica mirando ropa vieja. Grabatos de Alesa aquí en el suelo. Mi ropa de cuando tenía 16 años. Ales ya no me va. Menos mal. Le agarré a la tercera sandalesa. Por alguna razón siempre pintaba monstruos como este cuando estaba sola. Lo del Harry Mason. ¿Hay algo más por aquí? Aparte de la puerta que vamos a mirar ahora. Mariposas. No dice nada las mariposas. No me... Voy a tener que hacer el... Lo que puede que sea el bus final sin curaciones. Como ya me pasó creo que al final de Silent Hill 2. Y al final de Silent Hill 1 me parece que también. Siempre vengo jodido. Es una especie de paisaje. ¿De dónde debe ser? En fin. ¿Qué importa? Vale. Hay nueve huecos. Y yo tengo... Tengo grave retraso mental. Y tengo también... Tres. ¿Se va uno? Bueno, espera. ¿Dónde he colocado la carta del tarot? Pues tengo el blog de notas. Tengo el blog de notas para mirar. Si hubiera un posible orden. Igual con tres lo puedo hacer. Hanged Man, ojo, luna. Es de abajo a arriba. Es de abajo a arriba. Me estoy dejando una habitación ahí. Quiero mirarlo antes de llegar aquí. Era Hanged Man, ojo, luna. Está cerrado. Hanged Man, ojo, luna. ¿Qué pasa? Ya está abierta. No, porque me faltan cartas. Me faltarán... ¿Cuántas cartas hay aquí? Me faltarán otras tres. Puede ser. No, me faltan dos. El Ahogado es una carta, me parece. Porque veo ahí como... Y dos perritos. No sé si... El Ahogado me suena que era una carta. Luego la Reina o el Rey. Creo que es una Reina. El Soldado. Vale, me faltan cartas. Y yo tengo un punto de guardar. Es que quiero continuar. Voy a guardar. Y solo voy a ver qué hay en la puerta del Carapolla. Y lo dejamos ya, porque es que me tendría que haber ido hace media hora para entrenar y cenar y luego abrir con... Por la noche. Capilla. 8.30 de estos antes de la decisión. Es que si no estuviera bugeado esto... 42 campanario. 8.42 campanario... Me parece bien. 50 habitacionales. Vale, voy a ver la puerta del Carapolla. Y es que luego sé que voy a continuar porque me va a poder la curiosidad. Súper jodido. Necesito que me tire alguien una puta curita. Pero ya. Vale, la puerta del Carapolla era esta. Hay dos Carapollas. Uh... Uh, ¿qué? Vamos a seguir un ratito. Iba solo a mirar. Pero... ¿Dónde están los pasos? Ahí están los pasos. Eh, de sangre, además. Son huellas de sangre lo que hay en el sur. A la izquierda. Iba solo a mirar que había después del Carapolla, pero... Eh... ¿Qué números hay en la pared? De... Treinta y tres, o... De tres, o... Ah, ok. Habitación secreta. Eh, pero quería mirar al fondo también. Dime que esto es el botiquín lleno de curas o algo. Ah... Al final... Se está poniendo bueno. Sí, tío. No quiero controlar el próximo día. Quiero seguirlo. Vamos a seguirlo. Eh, no me despido. A la mierda. Era mentira. Os habéis tragado el baiter. A todo el que se haya ido... Uh... Y nada, eh... Vamos a seguir. Da igual, no... Es que tengo que... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Es que está interesante. Ah, hay algo pegado a este libro. Una carta de... Es... Es el... El loco. Ah, el loco. Era el loco. Yo creía que era... Ah, este libro... Mmm... Esta es la habitación en la que estuvo... Magui. En el 2. Esto sí que es de ser el ángel 2. Tengo que leerlo, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo. Aglaofotis. Aglaofotis. Líquido o cristales rojos... Ah... Que se asemejan a la sangre. Según la cábala, el nombre proviene de una hierba con el poder de dispersar espíritus malignos. Se dice que crecen los desiertos de Arabia. Por cierto, recuerdo que si queréis que juegue a Silent Hill 4 antes de acabar... O sea... Tras acabar Silent Hill 3, tenéis por puntos el desafío de la comunidad. Ah... Así que yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Puedo vaporizarse o aplicarse como cataplasma para protegerse de los demonios. Potente, pero al ser rara, extremadamente difícil de obtener. ¿Será eso lo que tengo en el...? Yo aquí tengo cristales rojos. Yo tengo un cristal rojo aquí. Yo tengo un cristal rojo aquí. O sea que el Harry Mason se lo dio a... A esta para protegerla. Tengo una joya como una pequeña pastilla roja. Cuando le preguntaba a papá que era, me dijo una manota de la suerte. Pero luego me dijo que lo cuidase bien y que nunca me lo quitase. Me pregunto por qué siento angustia al mirarlo. ¿Eso no lo decía antes o sí? No sé, dámelo a alguna por ciento. Si voy a irme, nos vemos. Que vaya bien con el nato. Ah, yo también debo de entrar a espaldita, pero está buena la cosa. Sí, tío. A mí me toca abdominales y piernas hoy. Es una foto mía de cuando tenía siete años. No, pero esta era una guay. De cuando tenía siete años. Me parezco aburrida y triste. No me extraña. Entonces siempre tenía esa pinta. A ver. No, esta era la foto de Maguiro. Dos ampollas, tío. Eh. Tengo ampolla. Y tengo a... Joder. Y tengo a... Tengo ampolla, dicho. Vale, me voy a chutar una directamente. A ver. Está mocha con el limón. Y me va a quedar otra. Creo que sea suficiente. Creo que... No quiero recordarlo. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Quiero una foto, pero no es en absoluto mi estilo. Eh. Parece que aquí hay algún tipo de medicamento. La etiqueta solo lleva un nombre, sin descripción ni nada. Es muy arriesgado. Olvídalo. ¿La otra? No quiero ninguna de las dos. O sea, que la piedra roja protege a los demonios. Qué interesante, tío. Izquierda, izquierda. Esto no es izquierda, izquierda. Ah... Pinta... Fea la cosa. No, pero... No, what? Ey, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo la llave. Pero la llave era para lo de muy atrás, ¿verdad? Que era la puerta con candado que me hace falta la llave. Aquí no me... Ah, esto era lo del tarot. Vale, tengo que volver... La hostia de atrás. Y lo suyo sería que no me golpearan porque me acabo de curar después de mucho tiempo. Le he esquivado no sé ni cómo. Me acabo de curar después de mucho tiempo buscando curas. Estaría bien no recibir ni un solo golpe para no tener que gastar la última cura. Aquí va a ser derecha, creo. Debería ir izquierda y guardar. O sea... Voy a guardar. Solo porque he pillado las curas y he pillado lo siguiente. Y he pillado la llave y he pillado todo eso. Lo más que... Ah, no puedo... No puedo guardar bien. Era 8.45, creo. No, era 8.50. 8.50, 5.57 habitacionales. O sea, sobrescrito. Rápido. Si no, esto hubiera bugueado esto, tío. Vale, ahora estoy más tranquilo. Aunque sigo sin poder recibir daño. Ando derecha. Voy a volver a la puerta de hace mil años a que está cerrada con candado. La... No. Bueno, acabo de guardar, creo que lo fallo. Da igual. XD, supongo. Que han aparecido los tres en la puta puerta. Me las voy a pasar por el forro hoy. Voy a continuar 10 minutos más, aunque sea para... Ver que hay detrás de la puerta de la llave. Pero es que sé... Que me va a dar curiosidad y voy a seguir... Que me caigo, que me caigo. Sé que me va a dar curiosidad y voy a seguir investigando detrás de eso. Así que no sé. Aquí lo maté, ¿verdad? No, era arriba donde estaba el bicho. Buah, no sé, tío. Por aquí... Aquí hay doble gordote. Puedo guardar aquí otra vez. Y la puerta estaba... Ah, digo... ¿A quién llamas bobo o cabernazo? Digo, me cago en toda tu puta onda. Eh... ¿Dónde estaba la puerta cerrada? No me acuerdo. ¿What? Era al final de este pasillo, pero no apareció en el mapa. O al final... O al final de este. Era al final de este, creo. Tan mal dibujado. Izquierda. Debería guardar aquí. Tú, tú, que me matas. No, no, tranquilo, tranquilo. Digo... ¿What? Eso ha sido muy gratuito. No sé. Digo, que me ha metido. No era por aquí. Me he dejado la puta puerta de la llave. O, 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 si era. No, no era aquí. No, no era aquí, no. Entra, hijo de puto. Me ha dejado la pasarela. Estoy súper joven. No, el puto era la... Ah, vale, sí. Yo quería ir a... Abreme. No, eh... No, buka que es ahora. No me apetece ahora buka. Eh... Pfff. No se lo voy a acabar jodido. Hiper jodido de vida. Sino que... Esto no era así antes. Esto no era así antes. Esto no era así antes. Ok, se ha ido a la mierda toda. Digo, yo que voy bien si... Si se ha puesto... Esta era la puerta. Ah... Me he comido... Este... Buah, es que... La última curación, tío. Me ha pasado lo mismo, tío. Llegar al... Al bosque final sin cruces. Llave de latón. Este fue el modelo para mi vieja llave de la habitación. Usa. Usa la llave de latón. ¿Eh? Ah, mira. Uf, eh... No me gusta... No me gusta ir al... Al rabo ese que sale del suelo. Me vuelo bosque final y luego bosque final y luego... La escuela del Loon. Ampolla, ampolla... Estaba estratégicamente colocado para que no pueda hacer... Puta madre. Una impresión que lleva escritos los propósitos de nuestra clase. No dice nada acerca de abandonar a los amigos o sobrecarabrear las mesas. Esto en el 1, luego... Estaba pintado de... Estaba de muérete, hija de puta. Vete, hazte el muerto, ladrón. Este era la antaña en el escritorio de Alesa. Quiero decir, el mío. En fin, me trae recuerdos aunque no muy agradables. Ampolla, botiquín... En un viejo blog de notas se utiliza sobre el estrado. Ups, hay una carta metida aquí. Veamos. En mi clase hay una niña llamada Alesa. Si tienes buena memoria, tal vez la recuerdes. Ella es a la que me refería cuando dije que ellos la llamaban bruja. Casi seguro que su madre abusa de ella. Nunca la he visto sin algún tipo de arañazo o morado. Su expresión es penosamente sombría para alguien de 6 años. Algo así puede que no sea infrecuente. Más que pensar en ideas inútiles, es mejor limitarse a observar y esperar. ¿Pero qué puedo hacer para ayudar? Estoy pensando en llamar a un abogado. Pero tengo mis dudas. Por eso he pensado en pedirte primero, querido amigo, tu opinión. Kay Gordon. Kay Gordon, en la lista de profesores de Silent Hill 1, que está en la recepción, había un Kay Gordon. Había varios... el nombre... estaba en la lista de los profesores y Kay Gordon definitivamente estaba. Vale, la carta era... Para afuera del Resident Evil para comerme esa planta, tío. Pero una bandera no es muy interesante. Ojo, antipatriota. Wolf. Una foto de un lobo. Parece un perro, pero pone el lobo. Y tal, o sea que... Dibuja mejor que yo. Otra vez. Matar. Algo en el suelo, puertas. Nos estamos acercando al rabo ese. Hostia puta. Vale, yo tengo que ir. No, yo tengo que ir por aquí. No, yo tengo que ir. 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 ¿Sabes lo que sucedió aquí hace 17 años? Has estado aquí mucho tiempo. Deberías haber escuchado algunos detalles. Un grupo de paganos, blindados por deseos de tierra, se puso en la cara de Dios. Hicieron que usar la vela de Metatron para evitar el desperdicio de Dios. Pero... Dios llevó a los creyentes y les puso en el abismo. Pero debido a su maldición, Dios no fue capaz de ser nacido. Y así, ha deslumbrado desde hace tiempo, en la morza de la Madre Holy, hasta el momento del desperdicio. Eso es todo lo que sé. Eso es todo, ¿eh? Leónard y Claudia hablando. Gracias. Padre, me he escuchado de nombre. ¿Es verdad? ¿Alessa ha sido encontrada? ¿Claudia dijo eso? Sí. Sí. Ah, este monstruo. Entonces, debe ser verdad. Su vista nunca suena. ¡Blessa al Señor! Que se la da liada, entonces. ¡Blessa! 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 Pero yo nunca pudiera ser como ella. No me gustaría. Ni ni siquiera. No me. La verdad es, mi hermana, me ha frustrado un poco. Bueno, vamos a demostrar nuestra esperanza por olvidar de esta pequeña talk, ¿ok? Sí, pero, ¿es esto significa esta tierra finalmente serán la casa de eterno. ¿Paradise? Si Dios lo desea, mi hermana. Si Dios lo desea. No, tal vez son sugerencias. La gente empieza a expresar su desacuerdo con respecto a que el padre Vincent usa el dinero de la organización en beneficio propio. También he oído rumores de que el padre Vincent ha estado exigiendo donativos de algunos seguidores. ¿Es realmente la persona adecuada para un cargo semejante? No estoy en posición de negar todo lo que ha hecho por la organización. A pesar de que creemos en Dios, si hubiera algún tipo de reunión, ¿no se nos debería valorar por nuestra profunda fe y no por nuestro talento limitado o locuacidad? ¿Es que el Leonardo este no me es el apellido? Ah, vale. Vale, eh, 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 pues, pues. Menos hemos pillado un bot aquí. Dos puertas más. Dos puertas más y nos vamos. Eh. Vamos a echar un ojo. ¿Por qué no? Ah, la mierda. Eh, no he visto nada. Si había algo importante no lo he visto. Vale. Si había algo importante no lo he visto. ¿Dos cartas? No. La cubierta lleva escrito en letra muy pequeña Claudia Wolf. Parece que este es su diario. 10 de noviembre. Ella no murió entonces. Ella nació. Lo sé a ciencia cierta. Pero entonces, ¿por qué no la he encontrado todavía? Se supone que ellos necesitaban su poder para crear el paraíso. Para hacer a la gente feliz. Se suponía que ella tenía que renacer para eso. Realmente me gustaría verla. 14 de noviembre. Leído el libro de las alabanzas. Quiero agradecerle al padre al que me prestase un libro tan valioso. Ahí he encontrado lo que he estado buscando. Cómo despertar a Dios. Pero es demasiado cruel. ¿Se capaz de conseguirlo cuando la ve? 16 de noviembre. Día libre. He leído historia moderna de los refugiados y jóvenes esclavos, explotación infantil. No quiero pensar, no quiero ser un simple espectador de este mundo. Pero ahora no puedo hacer nada. Y eso es lo duro. En la mesa hay una vieja tarjeta de cumpleaños. Así que seguía conservándola. Vamos a ver. Para la pequeña Claudia, feliz sexto cumpleaños. Te quiero como si fueses mi hermana real. Brindo por ti. O a Alessa. A suerte. Vale. Me faltan cartas del tarot. Aquí hay una. Tengo una carta del tarot. Se acerca de pisa. Me faltan dos más, creo. Ah, no, espera. Pillé el loco. Pillé el loco. Y me falta una. Me falta una. Me falta una carta. Igual estaba en el suelo de los enemigos. Tengo que mirar al suelo. Porque aquí ya no hay más. La carta que falta debe estar aquí. ¿Mato a todo el mundo? Carta, 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 carta. Carta, carta, carta. Me falta una. No recarguese ahora. Ahora que había conseguido pillar otra cura y me van a... He ahorrado para este momento, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada, ¿verdad? He gastado como 10 tiros de escopeta para nada. No veo nada en el suelo. O sea, aquí era la habitación de... Muérete. Ya. Acabo de gastar un montón de balas para absolutamente nada. Como me falten... O sea, he ahorrado todo el puto juego. Pero como me falten contra el boss... Nada, todavía tengo un huevo, ¿no? En plan... Debería ir sobrado. Aunque la pistola aturdida es... Melee. Nada, aquí he matado a toda la gente para nada. Nunca está a balas. Entonces, me falta... Una sola carta. No, espérate. No, no me falta nada. No me falta nada. Porque la del centro ya la tengo, que era el ojo. No me falta nada. O sea, que he gastado balas aquí... ¿Dónde está la puta puerta? He gastado balas a la tonta. No me falta nada. Tengo todo lo que necesito. Tenía todo lo que necesitaba. Solo tengo que... Pues ya... Iba a cortar el stream ya. Porque es que me tengo que ir. He alargado el stream una hora más de lo que debía, pero... Puto gordo de mierda. Me he puesto a disparar cuando no hacía falta. Y ahora que sí que hace falta, no he disparado. Yo también. Solo que no he gastado, lo voy a gastar ahora. Y ahora voy a ir en rojo y la única curación que tengo me la voy a comer. Tengo que llegar a la puerta de... Derecha a derecha. Con tu puta madre. Todo lo que no he gastado... Me estás jodiendo. Puto bodyblock. Aquí es peor. Vale, aquí se puede pasar. Me he dejado que haya otro. No. Todo lo que estaba ahorrando, al final para tirarlo aquí. Mira, derecha a derecha. Y al ascensor. No sé si voy a salir vivo de aquí. Porque eso está súper... No, 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 no. Ahí está la puerta. Ahí está. Aquí doble gordo es... Y aquí es el cuadro. Y aquí es el recto. Y aquí es ascensor. ¿Es ascensor? No, no es ascensor. Era por arriba el fondo. Donde... Oh, no, espera. No me acuerdo. Tuve. Me parece que... Voy a ir sin curación salvo. Porque tiene que estar detrás de esa puerta. Ay, no me acuerdo. Sí que era ascensor... No, era... Esto es biblioteca. Sí que era por el ascensor. Sí, sí que era por el ascensor. Sí que era por el ascensor. ¡Wow! Me he pasado mucho de la hora. Pero... Al menos voy a poner las cartas del tarot. Si con las cartas del tarot no... No es el final. Purita, purita. Estoy muy vecino. Creo que ha venido mi familia y no me voy a tener más que me ha hecho. Ni siquiera me he puesto a tope con la... Voy a ir en rojo a algo. Como no me pongan el otro botiquín delante o algo... Voy a ir en puto rojo. Pondo izquierdo. Voy a tener que hacerlo pixel perfect. Y será alguna mierda. Tira rayos. Un rollo unlimited power ahí. Bueno, ya lo tengo que acertar. No, campanario no. Habitacional eso. Si sobreescribo este... Estoy sobreescribiendo jodiendome toda la posibilidad de tener curaciones. Adentro. Paso de estar a... Haciendo malabras ahí. Vale, según el cuaderno de... Está, pero del pasado. Vale. El loco arriba a la izquierda. Deberíais abrirse la puerta. Está abierto. No. No, 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 no... No.